¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este Estado Nacional de fin de semana largo, dieciochero. Espero que todos queremos ponernos rápidamente en sintonía con lo que viene porque hay semanas noticiosas que están sucediendo, muchísimas cosas, rectas finales de campañas presidenciales, convenciones, semanas clave, por lo tanto, imperdible. Además, con muy buenos invitados esta noche. Coni Santamaría, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches y vamos a comenzar de inmediato, ¿cierto? Porque ya está con nosotros aquí en el estudio el presidente del partido de la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet. Diputado, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, este diputado. Diputado, el fiscal de Copiapó Luis Miranda solicitó formalizarlo a usted por el delito de cohecho pasivo. Esto está enmarcado dentro del caso de la minera candelaria, la firma de capitales canadienses que habría pagado 7 millones de dólares al alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, para que desistiera de un juicio ambiental en contra de la minera. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, usted, junto a los abogados Bocelán y Briones, se habrían coludido con el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, para obtener la suma de 7 millones de dólares usando la ley de donaciones. ¿Hizo usted gestiones a favor de candelaria de la minera ante el alcalde? No, eso es falso y la verdad es que usted no tiene los datos ahí completos tampoco. Eso no es así, esta es una cosa mucho más compleja que si no tan burda como la que usted señala. Esto es un juicio que hace el municipio de Tierra Amarilla contra una compañía minera que estaba contaminando durante décadas y donde yo junté a los abogados, Bocelán y Briones, a quienes conocía, tengo y tenía muy buenos antecedentes de ellos, con el municipio para que el municipio demande y inicie a hacer reacciones. Sí, así partió el caso. Exactamente, y no fueron 7 millones de dólares, sino que fueron más o menos 40 o 60 millones de dólares lo que recibió la comunidad de Tierra Amarilla a propósito de ese caso. Aquí no hay colusión. Es un invento y la verdad que usted toma parte de la querella del Consejo Nacional del Estado que está muy urdida, ¿cierto? Y la formalización que se pretende hacer en la causa no es por la querella. La querella señala un espacio de conducta así de grande y la formalización es solo por inducción de un eventual cohecho pasivo. Exactamente, sí, se lo voy a preguntar precisamente esa parte. ¿Diputado, el acuerdo que llegan en su momento la Municipalidad de Tierra Amarilla y esta empresa es para que esta municipalidad se desista, a través de su alcalde, se desista de acciones judiciales? No, no es efectivo eso. Eso es lo que dice y sostiene la querella. Las querellas son todas más o menos iguales y le ponen de su cosecha. Máxime si ustedes piensan quién se quere ella. Contra mí la dirigen una vez que asume el señor Peribonio, que obviamente yo no soy santo de devoción de él, sino que... Ya, pero el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado, ahí adentro está Paulina Veloso, que es socialista, Carlos Máquini, o sea... Exactamente, binominal. A ver, pero lo que usted está diciendo... No es un órgano de gobierno, eso hay que decirle a la gente. Sí, pero es un órgano de absoluta naturaleza política y severamente cuestionado. Pero hay transversalidad. Igual que es el Ministerio Público. Hay transversalidad política. No, ellos no son. Yo confío en los tribunales de justicia. Y tengo absoluta, absoluta certeza de mi inocencia. Y no me avergüenzo de nada de lo que hice en Tierra Amarilla. Al contrario, la comunidad logró una importante suma de dinero compensando a una situación calamitosa que ningún órgano del Estado se había preocupado nunca y se logró esa compensación. Ahora, que una querella señale, eso no significa que sea cierto. Es totalmente falso y yo voy a perseguir todas las responsabilidades en su oportunidad. Ya, ahora, el principal testigo en esta querella, ¿cierto? Esto es el propio alcalde Osvaldo Delgado que lo sitúa a usted en dos reuniones. Una en el Hotel Diego Almagro de Copiapó, otra en las oficinas en Santiago de los abogados en Namboselán y Ramón Brione. En la primera, ocurrida en octubre de 2012, también estuvieron ahí el vicepresidente de Candelaria, Francisco Costaval, y el presidente Peter Quinn. ¿Cierto? ¿Usted participó y reconoce haber participado? No, eso no es cierto. Y lo ha desmentido ya en el proceso. Hay gente... Yo no fui a esa reunión. No fue a esa reunión. No estuvo en esa reunión. Estaban los abogados, sí. No sé qué abogados estaban, yo no estuve en la reunión. ¿En Namboselán y Ramón Brione? No, esa reunión no. Esa reunión del año 2012 es una reunión a la que yo no asistí, no sé quién fue. Está relatada en el proceso, pero no tengo idea. Yo no fui. Ya, está relatada por el... Sí, la otra reunión... Vamos a la otra reunión donde el alcalde lo que dice es que usted mismo le habría ofrecido 400 millones de pesos para que él desistiera de la retención de las platas que le debían tocar a los abogados, Hernán Boselán y Ramón Brione. ¿Ese... Eso usted también lo demiente? Absolutamente. Y también dice que otro abogado le ofreció 600. 600. Exactamente. Un abogado Boselán. Boselán. Y eso es absolutamente falso respecto de mí y respecto de Boselán, porque esa reunión no existió. ¿Tampoco esa reunión? No, en el 2016 yo no fui nunca a una reunión en las oficinas de Boselán y Brione, de manera... Y lo han desmentido, no solo Boselán y Brione. Ya, pero déjeme preguntarle sobre la relación... Usted dice, usted fue el que llevó a estos dos abogados, abogados que usted ha conocido suyo. Lo recomendé, lo escuché a todo el municipio. Eran todos exdemócrata cristiano, de hecho. No, en ese momento usted no era diputado. No, no era diputado. No, pero era un abogado. Cuando recomendó a los abogados, a Boselán y Brione, al alcalde de Tierra Amarilla, ¿usted no era diputado? No. No, por supuesto que no. ¿Y en virtud de qué? Y en ese minuto usted le recomienda a estos abogados, pero yo entiendo, por lo menos que usted así lo reconoció en Radio Bio Bio, que por lo menos había un acuerdo de palabra de que usted tendría también algunos honorarios en esa asesoría. ¿Usted lo reconoció en Radio Bio Bio? La Radio Bio Bio lo que tiene es un infundo, nunca me consultó a mí. Eso es un infundo, lo de la Bio Bio Bio. ¿Usted lo llevó en virtud de qué a Boselán y a Brione? De la injusticia, porque había que buscar un buen equipo jurídico, poder demandar una gran compañía minera y un equipo jurídico que esté dispuesto a trabajar, además sin que le remuneren hasta que haya un... Pero usted no era un servidor público, no era un diputado. No era diputado y tampoco ejercía de abogado. Yo lo junté, yo no tengo ningún... ¿Y usted cobraba por esa gestión de juntar o de traer a estos abogados? No cobré nada. ¿Nunca pensó cobrar nada o no cobró nada? Lo que motivaba era la situación de desmedro que vivía la gente de Tierra Amarilla. Si yo había dejado de ser parlamentario en marzo del 2010. Y quedé muy molesto porque Tierra Amarilla es una ciudad donde la verdad es que las compañías mineras hacen lo que quieren. Y busqué una manera de que se compense esa situación tan grave y como había habido una modificación legal que se permitía a las demandas ambientales, sugerí eso. ¿Y por qué entonces el alcalde se va contra usted? ¿Por qué lo denuncia a usted? Yo creo que mire, ahí el alcalde por otra situación que ocurrió después llevaba 80 días privado de libertad. Y me involucra a mí en una declaración y obtiene la libertad el día siguiente. Lo que yo deduzco de eso es que de alguna manera negoció o fue una estrategia de su defensa involucrando a alguien que ya en ese momento era parlamentario y se transformó en un objeto político de alguien porque en el Ministerio Público y en Atacama me han registrado por todas partes. No han encontrado nada y la verdad es que una y otra vez vuelven. Ahora se habían comprometido que esto estaba realmente terminando y aparece una querella, perdón, aparece esta formalización donde la citan para el 16 de noviembre en medio de un proceso electoral. Es una persecución política, ustedes tienen que entender eso y la ciudadanía también lo tiene que entender. ¿De quién, diputado? Porque usted dice el Consejo de Defensa del Estado está en contra mío. Pero aquí tendría que ser una especie de colusión entre organismos independientes, entre el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, que es el que está pidiendo su formalización, y los tribunales. ¿Hay intereses? ¿Por qué los tribunales? Porque también... No, los tribunales no se han pronunciado nunca. En nada. Lo que yo quiero precisamente, ojalá vaya a un tribunal. Y sabe que la formalización la hacen de tal naturaleza que ni siquiera piden medidas cautelares de manera que no van a la Corte. Quiero yo inmediatamente formalizado sin que lo vea la Corte. ¿Pero de quién es la persecución política? Bueno, pero le estoy diciendo cómo hacen esto. Usted, mire, nos habían dado la señal de que este juicio se estaba terminando. ¿Quién le había dado esa señal? Los fiscales, los abogados conversan con ellos. Llevan cinco años investigando, Connie. Cinco años investigando. No han encontrado nada. Me han revisado las cuentas. Salvo la declaración de alcalde, que ahí está, que la admito. Que lleva 80 días preso, digamos, y hace esa declaración y obtiene su libertad el día siguiente. No se convence que yo soy completamente inocente. Esto es muy fácil. Diputado Muglielmo, en el proceso consta... Y hacen, mire, hacen la formalización a... Llevo una semana inscrito de candidato y presenta la solicitud. Porque habría de perseguirlo a usted, en particular, no a otros. Vamos a suponer que el Consejo de ofensos del Estado y la Fiscalía persiguen a candidatos determinados. ¿Por qué usted es el único? A ver, yo no creo que sea el único. Yo creo que los propios medios de comunicación, no sé si a este canal u otro, ¿han visto lo que dicen del fiscal nacional, señor Abba? De cómo llegó al poder aquí mismo, en Televisión Nacional o en CNN, en el diario La Tercera. ¿Han visto cómo consiguió el cupo? ¿Cómo lo señalan los medios de comunicación? No yo. Revisen. Si lo hemos revisado, ¿pero qué tiene que ver eso? Salió porque tiene que ver que hay una actuación política. Si yo soy una persona que he enfrentado al poder político de este país, desde que me salí de la democracia cristiana... ¿Usted está sucribiendo que el fiscal nacional, Jorge Abba, está detrás de su resolución política? Bueno, puede ser, pues. ¿Y por qué? Si él no es independiente, pues. Lo dicen los medios de comunicación. ¿Pero usted lo acusa directamente que él está detrás de esta operación? No, yo no voy a acusar a nadie. Yo no voy a caer en eso. La gente sacará sus propias conclusiones. Yo tengo claro que yo me transformé en un objetivo político de algunas personas. Y particularmente, ¿por qué no? Si yo no soy binominal. Yo no estoy en el binominal. Yo no soy de esa lógica. Y me transformo obviamente en una persona incómoda para el binominal. Diputado Mulet, disculpe que... Mire, Lucho... Se me queda atrás una cosa. ¿Consta en esta...? Inventé el retiro del FP. No es el único usted. ¿No es el único que está en favor de los retiros? El primer retiro lo hice yo y la fórmula la di yo con Alejandra Sepúlveda. Y eso lo puede ver usted. El primer proyecto de reforma constitucional es obra mía y de la diputada Sepúlveda. El proyecto Royalty de la Gran Minería es obra mía. Ahí está mi firma con Esteban Velásquez. Y así le puedo mencionar para atrás otras cosas. Entonces, hay una situación obviamente compleja. Y yo entiendo que desafío poderes y no le simpatizo a muchos. Entonces, ahora señalan esta formalización a cuatro días de la elección. Pero ya no se verá sobredimensionar mucho el peso específico político de Jaime Mulet toda vez que no es un candidato presidencial que esté desafiando la continuidad del oficialismo. No es un candidato a senador de una región muy grande. Usted mismo dice que no es binominal. No es de un partido muy grande ni que pese. Sí, pero es un partido que siendo tres diputados han sacado... ¿No será que usted está haciendo uso de su posición política para defender una posición judicial? ¿Podrían darle vuelta el argumento? ¿Por qué dice eso? Como usted dice que el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía o el Ministerio Público lo atacan a usted, uno podría decir al revés, que usted está utilizando su posición política. Vea, no, yo no estoy utilizando nada. ¿Por qué? Si tengo que defenderme. No, por supuesto. Y en su defensa, diputado, yo le había dicho que usted había reconocido en Radio Bío Bío, pero también después lo reconoció en CNN, en una entrevista con Mónica Rincón, que efectivamente había un acuerdo de palabra suyo con los abogados Bocelán y Briones para cobrar por su gestión. Y dice, en esa entrevista, que al final decidió no cobrarlo porque decidió ir de candidato a diputado. ¿Eso es así o no? Siempre he privilegiado la opción pública. Ya, pero contésteme la pregunta, diputado. Pero entonces había cobrado. Entonces había un acuerdo de palabra de cobrar. O sea, podía haber cobrado en algún momento, pero no cobré. ¿Usted cuando llamó a Bocelán y a Briones, como un abogado de la plaza, ¿usted tenía en su cabeza que estaba haciendo un trabajo profesional por el cual legítimamente podía cobrar o estaba haciéndolo en virtud de la defensa pública o como ciudadano de Tierra Amarilla? Me interesaba la defensa pública como un ciudadano. ¿Pero iba a cobrar? No, no por cobrar, pero la verdad es que... No, pero iba a cobrar una comisión. No necesariamente. Mire, cuando yo lo junto es diseñar una estrategia y ellos diseñan la estrategia y ellos ven bien los puntos sobre los que tienen que ir y las demandas, las acciones que hay que producir. ¿Iban a cobrar 4 millones de dólares de los 7 que acordaron como compensación? No, la compensación, y eso está incluso en el expediente, son 40 millones de dólares que recibió el municipio de Tierra Amarilla producto de eso, donde hay una parte del contado, otra parte del crédito, otra parte en determinadas acciones y son más de 40 millones de dólares. De manera que no es efectivo esos 7 que habrían llevado... Perdón, pero son miembros del consejo comunal de Tierra Amarilla, los que le piden a su alcalde que pidan una precautoria sobre los valedistas que hay por 4 millones de dólares a Bocelán y Briones. Bueno, y podrían haberlo hecho, podrían haber cobrado si no estaban de acuerdo a haberle demandado y haber pedido la restitución, pero aquí no hay ningún delito, ninguna situación de naturaleza penal. Ya, pero solo para entender bien, porque aquí lo que termina pasando es que la minera logró conseguir pasar todos los obstáculos y seguir funcionando y operando. Hasta 2030. ¿Cierto? Hasta 2030. Pagó las compensaciones, pero aquí no hay... O sea, no hubo... Nadie se opuso al estudio de impacto ambiental, no hay obras de mitigación tampoco, sino compensación monetaria. No, no, no. Eso no es efectivo. Perdón, ¿y Tierra Amarilla se desiste de acciones judiciales? No es verdad eso. No es verdad. Incluso hay una denuncia en la superintendencia de medio ambiente que terminó hace dos meses atrás o tres meses atrás en el primer tribunal ambiental de Antofagasta donde la compañía tuvo que pagar y hacer una serie de compensaciones ambientales. Eso no es justo. Pedirán su desafuero... La querella es la Biblia. Pedirán su desafuero... Usted dice la querella es la Biblia, es la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado. No lo estamos inventando nosotros. Y usted es el que está cuestionando el Consejo de Defensa del Estado. Eso no es así. Ya, la querella y el Consejo de Defensa del Estado es mentira, digamos. Usted tiene fuero parlamentario. ¿Puede renunciar a él? Pero sí, el fuero no es necesario aquí y yo no tengo ningún problema en renunciar. ¿Pero va a renunciar a su fuero? Pero lógico, si cuál es el problema... Mire... ¿Cómo se hace la acción de renuncia? No hay ningún problema. ¿Cómo se hace la acción de renuncia, Jaime? Yendo al tribunal... ¿Va a ir al tribunal? Pero por supuesto... ¿Cuándo va a ir? Cuando sea necesario. Oiga, cuando salió el reportaje de una radio yo fui, dejé un escrito, me puse a disposición del Ministerio Público. No me han citado nunca. Pero ahora lo van a formalizar el 16 de noviembre. Mi abogado hizo la presentación, ofreció mi comparecencia. No me han citado nunca. Yo no tengo problemas con el fuero. Me da exactamente lo mismo. No tengo nada que ocultar. Incluso más. Voy a dejar de lado la presidencia de mi partido para dedicarme absolutamente a esto porque esto es una operación política. Entiendan eso. Van tras Boris, van a decir que el pacto... Lógico, no voy a ir tampoco. Sí, mire, sí me da lo mismo. Ese no es el problema. ¿Cuándo va a dejar la presidencia de su partido? No tengo problema. Ya está dejada. Porque cuando hice los estatutos de mi partido que nació para hacer cosas grandes y decentes señalé que soy un militante del partido. Era formalizado, queda suspendido automáticamente. O sea, usted ya no es el presidente del partido. O sea, una vez que me formalicen, no me han formalizado. 16 de noviembre. Pero me diría que antes no tengo ningún problema. Y lo otro, mire, tampoco voy a perseverar en una candidatura de diputado si no es necesario. No tengo ninguna necesidad porque aquí lo que están haciendo es ir, desprestigiar un partido pequeño, tratar de molestar con eso y desprestigiar también a Boris. Así que yo hago todo acto de generosidad hoy día y de grandeza. Nosotros estamos para levantar el estándar. Yo no estoy dispuesto a ir así de candidato a diputado. Una última pregunta. ¿Por qué usted no se querella, diputado? O que le digan a alguna persona de mi partido, mire y la apunten con el dedo. No estoy dispuesto a eso. Diputado, ¿por qué no se querella en contra del alcalde? Ya lo voy a hacer, ya. Después que lo está acusando y que le ofreció pagarle 400 millones de pesos. Me voy a querellar contra todas las personas que sea necesaria una vez que esto termine. Y me voy a dedicar especialmente a mi defensa. Y yo espero que ustedes me inviten una vez que sea absolutamente absuelto como va a ser esto. Y lo otro, no voy a permitir que producto de esta formalización que me hacen dañen la candidatura de Boris. Van sobre Boris. Le van a decir, no es, esto es lo mismo. Yo me voy a hacer un lado... ¿Quién va contra Boris? Bueno, el poder político, si usted qué cree. Boris es un desafiante, obviamente, le está yendo muy bien. Y no quiero yo, como parte de ese acuerdo político de prueba de dignidad que molesten a mis candidatos a consejeros regionales o candidatos a diputados o, por mi culpa, al candidato a presidente. ¿Quién quiere, concretamente, quién está por perjudicar a Gabriel Boris? Todos aquellos que no están con él. Esto es político. No, no, sí, pero a través del Estado y el Ministerio Público en particular en esta operación. No. ¿Es contra usted y Boris? Yo creo que, de alguna manera, esto le llega a Gabriel Boris. Obviamente, yo soy parte de ese pacto. Bueno, puede ser yo, puede ser él. Me da lo mismo. Lo concreto es que tratan de dañarlo. Yo hago un paso al costado. No tengo para qué estar. Voy a ir a defenderme, a hacer mis cosas bien, pero no voy a exponer. Porque yo elego el estándar de mí mismo y del resto. No voy a exponer a mis compañeros de partido o compañeras de partido ni a Boris que le estén preguntando que la querella del Consejo, que la formalización que hace el señor fiscal el día 16 de noviembre para que el tres días después sea la elección, no estoy dispuesto a eso. Así que prefiero hacerme un lado. Muy amable, señor Moulet, por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, diputado Moulet. Buenas noches. Vamos a la mesa de convencionales. Sí, panel de convencionales. Manifestar nuestra alegría de este gran paso que dimos aprobando las normas básicas que nos hemos dado. Lo que vamos a ver es quién tiene de verdad el control de la convención. Si aquellos que insisten en declararse soberano y saltarse las normas democráticas o aquellos que están por respetar el Estado de Derecho. Esperaría que el Frente Amplio, el Partido Socialista e Independientes No Neutrales en la votación de la próxima semana concurrieran junto a otras fuerzas democráticas como es Chile Digno a aprobar un coro más bajo que el de dos tercios. Esta semana ha disminuido considerablemente la confianza en la convención. El cambio de esta regla no lo podemos hacer nosotras y lo sabemos. Es muy necesaria la discusión respecto a qué se debería votar por dos tercios y por qué no, y que no. La regla general debiese ser la mayoría simple porque es mucho más democrática. Una semana fundamental donde se aprobó en general el reglamento. De eso vamos a partir hablando porque la aprobación, ¿cierto? En general del reglamento generó todo tipo de interpretaciones. Algunos celebraban, otros no. Estamos con Pato Fernández del Colectivo Socialista. Estamos con Ignacio Achurra de Apruebo Dignidad, Convergencia Social concretamente. Y Marcela Cubillos también por Vamos por Chile. Bienvenidos a los tres. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Partamos por Marcela Cubillos y como el tema que están en todas las columnas, en todas las conversaciones y esta semana ¿se violó la Constitución esta semana que acaba de pasar? Así nomás, para entrar sencillito. Así de entrar. ¿Hubo una violación a la Constitución en las aprobaciones que se hicieron? A ver, aquí la Constitución es muy clara en el artículo 133 que pueden decir tres cosas. Que las normas constitucionales se aprueban por dos tercios, que el reglamento de votación se aprueba por dos tercios y que la Convención no puede alterar los quórums de votación. Esas tres cosas las señala la Constitución. Y acá una mayoría en la Convención que eligió cumplir una de ellas y las otras dos no. Eligieron cumplir la aquella que dice que las normas constitucionales se aprueban por dos tercios y para respetar eso eligieron infringir las otras dos que es la de que el reglamento de votación se aprobó por mayoría. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Las normas se aprueban por dos tercios para buscar acuerdos amplios. La razón de que el reglamento tenga un quórum alto es precisamente para que cuando avance el trabajo constituyente y esas mayorías en algún minuto no se consiga no pueda venir una mayoría circunstancial y decir ¿sabe qué más? Vamos a cambiar las reglas del juego y entonces por simple mayoría. Y aquí lo que se decidió fue que el reglamento de votación que era obligación por parte de la Constitución aprobarlo por dos tercios se decidió que todas las normas de votación se aprobaran por mayoría y eso es infligir la Constitución al menos en esa parte. Pato Fernández tú dijiste en tu columna que sacas todos los domingos que esto había sido una estrategia una estrategia en el fondo para defender los dos tercios. Pero no explica porque según tú tú no estás de acuerdo con lo que dice Marcela que aquí se violó la Constitución. No, estoy de acuerdo con la primera parte de lo que dijo Marcela y es todo lo que indica la Constitución. Ya. Pero el arte de la política tiene momentos maravillosos en los que encuentra en espacios seminormados salidas virtuosas donde me imagino que todos aquellos que respetan eso que Marcela estaba diciendo podremos decir que encontramos una salida en los que eso se afianza. Y aquellos que pensaban o piensan que hay una atribución para discutirlo internamente tendrán que aceptar que también ese espacio aconteció. estamos en una la convención es un espacio nuevo es un espacio muy nuevo y en tanto nuevo ¿Pero usar una triquiñuela en el fondo? ¿Qué justifica los medios que irán algunos? ¿O no? ¿Te calza? Yo no sé si... Es abusiva esa frase para este caso. Puede ser un poco abusiva pero sí se consigue lo que creo que podemos acordar es que esto resuelve un problema y consigue un fin virtuoso o por lo menos para quienes creemos que la convención no parte de la nada no se manda enteramente sola no es no es un espacio en el que llegan unos personajes para fundar el mundo de cero y creo que ese mensaje termina estando y todos los miembros de la convención encuentran un cierto espacio de atención y reconocimiento en este en este procedimiento curioso si para todos nosotros allá adentro también lo fue para qué va a mandar con vaina Ignacio Pato acaba de decir la convención no se manda enteramente sola se manda un poquitito sola se manda nada sola ¿cómo es eso? Bueno la convención tiene un marco de funcionamiento que es la reforma constitucional que deja un amplio espacio digamos para que la convención constitucional tome decisiones muy importantes respecto al país tan amplio como decidir que por mayoría simple se aprueban alterar el quórum Yo tengo una interpretación distinta de eso aquí yo no soy abogado felizmente pero sabemos que hay diferentes interpretaciones de las normas por eso existe el derecho por eso existen los abogados aquí hay muchas visiones respecto a si hay lo que en algún minuto pensaron o proyectaron que iba a ver los parlamentarios que era una suerte de reglamento de votación lo que se ha establecido por parte de la comisión de reglamento son normas de funcionamiento provisionales para la convención constitucional y hay dos artículos que tienen dos incisos que podrían ser considerados efectivamente dentro del marco de definir cuestiones de votación entonces la mesa consideró en un momento que había una cantidad de normas que debían ser votadas por dos tercios y eso provocó el revuelo del día jueves pasado digamos antepasado y luego la mesa ampliada en forma unánime incluyendo el representante de la derecha señor constituyente Álvarez decidió que iba a ser entonces el pleno de la convención constitucional el que iba a resolver cuáles normas debían ser sujetos de votación por dos tercios y por mayoría simple ese acuerdo obtuvo 137 votos entiendo que la propia Marcela votó a favor de ese acuerdo por lo tanto hay una cosa perdona yo no entiendo yo no estoy pero una cosa para crear muy breve esto contra o sea si fuera claramente en contra de la ley tendrían las posibilidades quienes así lo consideraran de recurrir a la Corte Suprema para recurrir a la Corte Suprema tendrían que encontrar eso sí un perjuicio en aquello que se realiza y ese perjuicio no existe entonces es rompe la ley no no rompe la ley es exactamente como hubiera la primera lectura de esa norma constitucional hubiera indicado tampoco ese es el espacio de la convención porque aquí en lo que ha dicho Ignacio hay cosas distintas una cosa es que la convención tome un acuerdo para resolver la disputa sobre qué normas tienen o no tienen dos tercios obviamente que al final no es soberano porque si al final uno no queda contento en la calificación que hace es la Corte Suprema en el reclamo que hoy día existe quien define si una norma es dos tercios estaría violando o no es cierto lo que dice Ignacio que la constitución dice que solo las reglas de votación pero no es cierto que solo sea regla de votación el artículo 94 95 del reglamento que dice cómo se aprueban las normas a juicio nuestro hay muchas otras normas de votación o que inciden en la votación por ejemplo la de los plebiscitos dirimentes el cierre del debate la norma de uso de la palabra para fundamentar los votos y tanto es así que el artículo que modifica el reglamento que es el 101 dice expresamente que para modificar las normas de votación se requieren dos tercios bueno ese artículo también lo dejaron con corum simple y el perjuicio tiene que haber un perjuicio tiene que haber un daño cuáles son los perjuicios que hay acá o que eventualmente podrían haber a todo esto estamos en el medio del proceso por eso todo lo que se estudie todavía no termina de votarse el reglamento cuáles son los perjuicios que hay normas que quedan extraordinariamente debilitadas por ejemplo esto que la reforma del reglamento se determine que se puede aprobar solamente por mayoría simple y no por dos tercios si se aprueban los plebiscitos dirimentes por simple mayoría bueno eso afecta directamente la forma de votar las normas constitucionales la que menos afecta curiosamente es la que define los coros por los que se votan las normas constitucionales porque el día de mañana si la convención quisiera aprobarlo por un coro distinto está la constitución ahora lo que yo creo que hay acá porque esto es una lata jurídico la señal política que a mi juicio hay acá es que tuvieron que armar toda esta triquiñuela o como queramos llamarle para no ser hiriente con lo que se hizo porque no hay en la convención dos tercios dispuestos a respetar los límites de la convención porque si hubieran tenido al partido comunista dispuesto a respetar los límites que establece la constitución no habría habido problema en que las normas se hubieran aprobado por dos tercios pero el problema que hay es que no tenían ese quórum y por eso tuvieron que armar todo este enredo pero la constitución no es un menú que si hay tres cosas obligatorias y uno elija cumple la primera la doble la tercera no porque por una estrategia política me sirve más Ignacio es verdad que existe que existe esta división en el frente amplio y que el partido comunista cierto no estuvo con ustedes en esta estrategia yo no estoy de acuerdo en la interpretación que hace Marcela ni en la que hace Pato de que aquí hubo una triquiñuela una suerte de estrategia yo no he hablado de triquiñuela o lo que sea yo dije yo fui la primera de la estrategia una estrategia habló de estrategia política desde nuestro punto de vista aquí lo que hay es una convicción respecto a que estas normas podían ser votadas por mayoría simple ahora Marcela dice que aquí yo estoy juntando cosas no es la propia mesa la que propuso que fuera el pleno el que tuviera la potestad de resolver cuáles normas debían ser votadas por mayoría simple y por dos tercios déjame terminar ¿a tu juicio no hay normas de votación? déjame terminar porque ninguno se aprobó y fueron una mayoría abrumadora más de dos tercios la que estableció que el pleno tenía esa potestad y luego todas las normas que la derecha imputó que debían ser votadas por dos tercios fueron aprobadas con más de dos tercios que debían ser aprobadas por mayoría simple por lo tanto aquí lo que hay es una serie de procedimientos que están absolutamente marcados dentro de las potestades de la convención constitucional y si no lo fuera así yo le pregunto a Marcela Cubillo si entonces van a recurrir y van a ocupar el mecanismo que existe que es recurrir a la corte suprema para señalar de que hay una violación ¿lo van a hacer? ¿están analizándolo Marcela o no? es simplemente establecer un manto de duda sobre la convención constitucional es que además además hay un error en lo que tú dices porque si fuera ese criterio yo entiendo Jaime Basa dijo apliquemos el criterio más restrictivo para determinar qué normas son de votación pero por Dios que fue restrictivo porque hicieron que no hubiera ninguna norma de votación o sea esta es la única convención constituyente en el mundo que no tiene reglas de votación porque si hubiera una regla de votación tendría que haberse aprobado por dos tercios y decidieron por mayoría que no había ninguna y es contradictorio con el reglamento que habla que para reformar las normas de votación se requerían dos tercios habla de reglas de votación entonces es muy raro que quede una convención sin reglas de votación ir a la suprema o no ir a la suprema por supuesto que están todas las alternativas arriba de la mesa pero estamos en el medio del proceso de votación porque puede pasar y yo creo que ahí sí es una tarea para usted y sería una señal política importante que al menos el artículo que dice que las normas constituyentes se aprueban por dos tercios ojalá tenga dos tercios porque ahí sanearían todos los problemas de poro ahí sanearían no, porque sanearían los problemas de poro en esa pero si usted tiene la convicción de que independiente del resultado final hay una violación constitucional lo que correspondería que ustedes juntaran un cuarto a la Corte Suprema y presentaran un recurso a la Corte Suprema el haber permitido la mayoría simple ya habría no se termina de votar aquí lo que se ha entendido es que estás en el medio del proceso de votación puede pasar que esas normas unas no se aprueben otras se aprueben por dos tercios esa sí que es una interpretación no cualquiera de los abogados tiene muchas dudas cualquiera de los abogados tienen muchas dudas desde cuándo se cobra desde cuándo se cuenta el plazo si desde que se aprobó en general o desde que lo despachaste en particular el reglamento porque está metido dentro de un cronograma y por supuesto que estamos analizando todas las alternativas porque es evidente que se infrigió no voy a menospreciar en lo más mínimo la importancia del tejemaneje legal que se produce en esto pero estoy seguro que la inmensa mayoría de los que nos están escuchando no entiende nada de lo que estamos hablando así como nos costó a muchos adentro de la convención entender de lo que estábamos hablando y lo que sí podemos decir que aquí hay un mensaje claro ¿cuál es? es que se empieza a consolidar un cauce que busca en primer lugar darle una cierta conducción y curso respetuoso de del origen constitucional de la reforma constitucional del artículo 133 un cauce que busca la continuidad la construcción y el buen desarrollo de la convención coordinando y atendiendo en buena medida varias de las fuerzas que aquí están en choque por lo tanto lo que sí uno puede decir y creo que si somos honestos todos los aquí presentes lo vamos a aceptar es que más allá de dos tercios tres cuartos cuatro quintos votación por acá quórum que confunden esta fue una semana feliz para la convención o sea encontró una encontró un cauce tranquilizador para la mayor parte de los miembros integrantes la marcelia cuya no se ve tan feliz no estoy en desacuerdo en una parte estoy de acuerdo hay dos grupos que tienen muchos problemas con la convención hay una cosa no hay un aspecto en el que estoy de acuerdo que hay una señal importante en avanzar en tener reglamentos no podíamos seguir sin reglas o sea el reino de la arbitrariedad eso era el peor de los mundos yo prefiero un mal reglamento pero tener tener un reglamento al fin y eso es un avance para poder partir con el debate de fondo pero yo a diferencia Pato yo siento que los que dieron un paso adelante la semana pasada fueron aquellos que creen que la convención es soberana para darse las propias reglas porque en definitiva lo que se aprobó por mayoría lo que se aprobó por mayoría fue saltarse dos normas del 133 de la constitución no están contentos por lo tanto por favor eso ya no sé los estados de ánimo de cada uno pero aquí se demostró primero que no hay dos tercios en la convención para respetar las reglas de la constitución y segundo se dio un paso más en quienes creen que esto es soberano y se pueden dar las normas aquí la pregunta que hace Carlos Peña hoy día es que el quórum más quórum menos ese sencillamente es un vehículo para una discusión más profundo si esta es una convención derivada que le llama él exactamente o una convención de poder constituyente originario es decir ustedes tienen el poder originario es autónoma pero no soberana o si es derivado de los otros poderes lo que triunfó bueno lo que es claro Matías es que aquí hay un marco de acción de la convención es decir nuestra interpretación es que hay digamos un marco que tiene que ver con el respeto por ejemplo de todos los tratados que ha suscrito Chile en materia de derechos humanos se parte de cero bueno o sea se parte de cero porque es una hoja en blanco y por eso es tan importante y es tan sustantiva la diferencia con los dos tercios que nosotros hemos conocido tradicionalmente que han sido dos tercios que ha tenido una minoría que le ha permitido vetar todas las transformaciones respecto a una constitución escrita en dictadura esto es muy distinto es dos tercios para escribir sobre una hoja en blanco una constitución de cero con un cierto marco por cierto respeto a los tratados internacionales respeto a los tratados de derechos humanos y algunas normas que emanan de la reforma constitucional y que si se quieren cambiar ¿de algunas o de todas? no, no las normas que emanan de la reforma constitucional ¿es legítima la constitución del 80 y sus reformas posteriores para poder dar espacio y margen a lo que ustedes están haciendo hoy día? a ver lo que hay acá es una ley la ley 21.200 que está dentro de la constitución y que establece el marco normativo para la acción de la convención constitucional quiero meterlos en otros los temas que ha estado digamos dando vuelta de la convención y que manchó de alguna manera la convención en las últimas semanas que estamos todos de acuerdo me imagino que están todos de acuerdo en que Rodrigo Rojas Vález no puede volver a la convención ¿cierto? están todos de acuerdo ¿no? yo estoy de acuerdo en que no debiera volver a la convención pero si le hacemos caso a la constitución que nos da lugar no se lo podemos prohibir todavía no encontramos la manera por lo tanto ¿cómo se sale de esto? pero es que mira es que esto es interesante bueno pero ustedes que son tan creativos ¿eh? ¿ves? te parecería de una broma no no es que sí se puede déjame no tomarlo como broma no tomarlo como broma a mí me parece que Rodrigo Rojas Vález no debiera volver a la convención me parece evidente que le hace daño a la convención que traicionó la fe pública en fin ¿el asunto es cómo? la constitución lo vuelve prácticamente imposible a lo mejor se nos ocurre no, no es así es que no es así a ver Marcela no es así porque la constitución lo que dice es que a los convencionales se les aplican las mismas normas que a los parlamentarios en materia de y no cae en ninguna de ellas ya entonces y la misma norma a los parlamentarios que pueden renunciar por enfermedad grave calificada por el tribunal constitucional eso es lo que dice para los parlamentarios o sea él podría renunciar argumentando una enfermedad grave calificada por el tribunal constitucional ¿cuál fue el problema al hacer la reforma? es que no se le dio al tribunal constitucional expresamente esa facultad pero es un tema que podría arreglar el congreso así en un artículo necesitario para dar pero solamente pero solamente te fijas que vamos entrando sí pero en el congreso y los foros también los pueden cambiar pero por reforma constitucional no por el pleno de la convención bueno pero el tema que a ti te preocupaba por ejemplo los dos tercios que tú mencionaste los plebiscitos dirimente tú sabes que la norma que está aprobada hoy día digamos en general hay que ver las indicaciones dice que para establecer los plebiscitos dirimente se debe instruir a los poderes del estado o a las instituciones públicas que correspondan las reformas necesarias para habilitar el proceso ¿instruir? ¿usted puede ordenar a los poderes? ¿qué minuto la convención ordena al congreso? requerir 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 es el verbo pero tiene otro problema en ese caso si te parece válido entonces de que la convención constitucional pueda requerir o solicitar a otros poderes del estado como tú lo estás señalando en el caso de los foros esto es un vacío esto es un vacío de la regulación que hizo el congreso el congreso define que los convencionales renuncian por enfermedad grave calificada por el tribunal constitucional y no le da la atribución expresa al tribunal constitucional entonces habría que hacer una reforma constitucional expresamente o si bastaría aplicarla así pero lo lógico es que se le apliquen las normas y con los plebiscitos dirimente tiene otro problema adicional que te incide directo en la votación porque no solamente ordenas al congreso permitir los plebiscitos sino que además dice que cada vez que no se alcancen dos tercios en una aprobación de una norma el mecanismo por lo tanto es una norma que incide directamente en votaciones y que esa claramente debiera requerir dos tercios y esa sí fue aprobada por 39 convencionales que es el cuarto que se requiere para la Suprema que tuvieron por donde estamos en un espacio en el que la ley y la política habitan de manera muy tejida no significa eso que las leyes se pasan por alto pero sí significa que hay soluciones que en un momento de transformación como este también las busca la política y reconozcamos que es así en concreto cuando termine la licencia médica de Rodrigo Rojas Vade va a volver él podría volver si yo fuera su hermano le recomendaría que no lo haga por ningún motivo y si yo tuviera que hablar a nombre de la convención también yo considero que Rodrigo Rojas Vade le genera un perjuicio a la convención constitucional yo creo que lo prudente y lo que corresponde es que él no continúe pero hay un tema de fondo que es importante señalarlo es complejo que entre pares nosotros tengamos las atribuciones para marginar a alguien que representa un electorado Rodrigo Rojas Vade no es solo una voz individual de él es la voz de no sé 19 mil personas que votaron por él entonces si nosotros abrimos un proceso institucional ad hoc para el caso Rodrigo Rojas Vade lo que podemos abrir es una caja Pandora respecto a cómo se va a utilizar ese mecanismo a posterior por eso es tan importante encontrar no de manera creativa sino que encontrar en el derecho la manera en que potencialmente el convencional Rodrigo Rojas Vade para un caso en el que parece que estamos todos de acuerdo que no debe continuar efectivamente se le permita o renunciar o desvincularse definitivamente al proceso por eso es que tienen razón en la parte en que dicen no puede por mayoría tú estás removiendo a alguien y por eso es que lo califica por ejemplo el tribunal constitucional y no el pleno como está en alguna de las indicaciones que han presentado pone un tema bien bonito este también para la discusión constitucional es que las personas elegidas quien les da como decía Ignacio quien les da ese cargo y ese lugar son los ciudadanos uno por uno los miles miles y tantos o los decimiles y tantos que lo eligieron y eso significa que quién se la puede quitar puede se pueden establecer a través de la comisión de ética causales de renuncia no porque volvería a pasar el mismo asunto respecto de la constitución claro de que tus pares te saquen o que te presionen tanto la comisión de ética no está por sobre pero perdón para decir el equivalente para seguir en la lógica que decía en esto Marcela no puede sería como que el reglamento diseñara una manera de votar distinta a la que indica la constitución es el mismo asunto y la libertad de ciencia otro de los temas claro y al final el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos en total quedó a tu juicio Marcela quedó excluida quedó fuera te preocupa o hay que esperar que vaya la discusión de fondo y que ahí donde yo tengo quizá una diferencia con la forma en que se ha dado esta discusión porque efectivamente lo que se hizo fue ponerle nombre a las comisiones temáticas que yo estoy en desacuerdo con los nombres que se pusieron deberían ser nombres bastante más neutros porque no se pueden dar por zanjado debate al inicio de la discusión y se dieron ejemplos de temas ahora es una señal que no se haya querido incorporar como libertad de enseñanza y solo como derecho a la educación no podría decir que sí en una primera sesión también el primer listado no aparecía ni la libertad de expresión aparecían otras cosas pero no quiere decir que el tema se haya tratado que se haya zanjado o sea fue un error el tuit del presidente Sebastián Piñera a mí me pareció se adelantó me pareció yo estoy de acuerdo con la pelea de él pero me pareció inoportuno el momento porque no fue la forma en que se dio el debate ni es lo que se estaba discutiendo hoy día ahora es sintomático que esté fuera como ejemplo sí es sintomático pero igualmente sintomático me parece a mí que el reglamento de ética pretenda pasar por encima de la libertad de expresión porque también eso es un anticipo de cómo se va a regular la libertad de expresión cuando entremos al detalle de las normas constitucionales ¿tiene que estar el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos en la constitución cuando entren en el fondo ¿debiera estar? es que ya pero una cosa antes porque es bien importante estamos hablando esta es una discusión artificiosa en este momento así como lo fue son arrancadas de tarro digamos así como lo fue en su momento el ponerle fin a carabineros desde una convención desde una comisión de instalación así como lo fue plantear el fin del secreto del informe Valet así también esta discusión que estamos teniendo no corresponde en el momento en el que lo estamos haciendo pero uno puede igual hacer la pregunta con respecto a cuando se discuta digamos en el fondo ¿estás de acuerdo con que está yo creo que terminar con el derecho preferencial de los padres no es el asunto central de la conversación sino que la obligación del Estado de proveerle a todos los jóvenes y los niños y adolescentes de Chile de una educación de calidad ¿son excluyentes ambos principios? no necesariamente ¿entonces pueden convivir los dos? ¿estás de acuerdo con que exista ese precepto? que quede consagrado digamos la nueva constitución después de la comisión de derechos fundamentales hay otras entradas que me resultan mucho más importantes de enfatizar o sea este no me parece el gran tema de la educación chilena pero si tú me dices si a mí me parece que hay un derecho preferencial de los padres para elegir entre distintas alternativas posibles sí ¿Ignacio? yo necesito referirme al tema que inicia esta discusión porque en el caso del presidente Piñera se trata Marcelo ha sido muy benevolente a la hora de tratarlo pero se trata definitivamente de una fake news ¿no? porque aquí lo que hubo si no me equivoco el día 26 de agosto una indicación de la convencional Contanza Juve que tenía como propósito incluir en una cuestión de orden reglamentario una materia de fondo y fue desestimado por la comisión nada más que eso que habían incorporado millones de otras materias de fondo pero nada más ni nada menos que eso fue desestimado por la comisión y es un tema que no se ha tratado en la convención constitucional por lo tanto lo que sale a decir el presidente de la república la verdad es que es falso cuando se ha tratado ese tema de fondo el derecho preferente a los padres cuando se trate ese tema de fondo yo al igual que Pato comparto que el problema sustantivo acá tiene que ver con el derecho a la educación tiene que ver con garantizar desde el estado el derecho a la educación tiene que ver con entender la libertad de elegir desde otros ámbitos no solo el referente a los padres porque yo voy a hacer una pregunta quizás de orden retorio ¿y qué pasa con los niños que no tienen padre? ¿qué pasa con los niños que tienen otra estructura de familia? sus tutores tendrán ¿qué pasa con los niños que tienen otra estructura de familia? bueno es que entonces ahí viene otra discusión de fondo que tiene que ver con qué entendemos por la libertad de elegir o qué entendemos por la libertad de educación y ahí me parece mucho más importante hoy día discutir por ejemplo qué pasa con el rol de las comunidades cómo las comunidades pueden ser parte de esos proyectos educativos que de la libertad de los padres elegir por cierto en última instancia van a ser los padres los tutores los que tengan la capacidad de decir dónde van a estar sus hijos en qué establecimiento vocacional van a estudiar sus hijos ojalá puedan elegir ojalá puedan elegir Marcela Ignacio Pato nos tenemos que despedir tenemos un panel de la contingencia para seguir conversando esta noche en Estados Unidos le agradecemos tendremos muchas más instancias de conversación con los constituyentes solo con un convenio final de que no le habláramos sobre la exigua aprobación del 24% que tiene la convención en la convención podemos tomarnos el tiempo del otro panel solo una cosa casi todos los temas los titulares rimbombantes que se van tratando en la prensa cotidianamente como que esto es una catástrofe terminan solucionados de una manera muy sensata y llevadera revísenlos todos los retos Pato Ignacio Marcela muchísimas gracias gracias ya viene ya viene nuestro plan político vamos a hablar de la CEP de los resultados alguien quedó contento con la CEP vamos a hablar del cuarto retiro todo eso y más aquí a continuación un candidato presidencial con orden de arraigo hay muchos temas y sin duda esta encuesta viene a marcar también una mayoría de cambio y eso es lo que representa la candidatura de apruebo de dignidad de Gabriel Pórez las personas se cansaron de la polarización y por eso están buscando el centro no quieren más políticos discutiendo entre ellos y hay una insatisfacción generalizada de la gente con el sistema social imperante está todo abierto y nosotros seguimos avanzando y creciendo a paso firme para pasar a segunda vuelta cerca de la mitad de aquellas personas que permanentemente van a los procesos electorales aún no tiene definido su voto es la primera vez que hay una verdadera chance nadie está sobre el 40% estamos de vuelta ya empezó el desorden no, ya está todo muy desordenado aquí está bien que sea así sí, porque hay muchas ganas de conversación Nicolás Izaguirre muy buenas noches cuando no está Vidal ahí estáis aquí parece que es el sillón del desorden porque de ahí viene el desorden siempre Marcelo Mena muy buenas noches gracias por estar aquí Isabel Plan muy buenas noches muy buenas noches por este lado Giorgio Jackson bienvenido muy buenas noches Pedro Brown muchas gracias por estar aquí buenas noches como tal esto es un esto que tengamos una mínima cantidad de mujeres es solo excepcional excepcional un accidente de último momento por razones pero usted y Isabel valen por dos gracias Nicolás el personal de una invitada que no pudo asistir en última hora se disculpó oye ponemos yo planteé la pregunta de si alguien había quedado contento con la CEP Giorgio Jackson ¿ustedes quedaron contento con ese 13% del candidato Boric? a ver es que la CEP creo que es una encuesta de las que se hace con un campo más largo en términos de tiempo por cierto que las encuestas nosotros las miramos las observamos pero al menos la candidatura de prueba de dignidad liderada por Gabriel Boric no se va a guiar por las encuestas tenemos un mal recuerdo de las aproximaciones que hicieron las encuestas hace cuatro años atrás cuando le dan a Beatriz si no me equivoco 10 puntos y sacó el doble 6 puntos de hecho 6 puntos y sacó más de en este caso el triple sacó 20 puntos entonces pero la poca importancia que le dan por eso mira cuando nos han cuando nos han puesto abajo en las encuestas hemos dicho no es el momento para festinar con la encuesta cuando hemos estado arriba tampoco pero nosotros sacamos hartas conclusiones creo que son fotos interesantes hay cosas bien bien llamativas dentro de de la CEP cuando uno se los cruce y de ahí algo se saca de elementos para poder para poder nada guiar la campaña o tratar de guiar algo Pedro Brown y candidato Sichel déjame agregarle que a la CEP perdón que la la encuesta CADEM de esta noche le da a Gabriel Boric un 25% tres puntos más que la semana pasada y a tu candidato Sebastián Sichel 17 dos menos o sea la brecha entre Boric y Sichel aumenta ¿cómo lo ven ustedes? lo primero que si nos guiáramos como muy bien decía Giorgio por la encuesta los candidatos en la papeleta de ambas primarias legales que se realizaron serían otros eso estamos todos todos claros y respecto de la encuesta CEP que yo creo que tiene una tradición respecto de de ser una medición bastante seria lo primero que llama la atención en esta en esta encuesta es que no midió intención de voto eso ya es una particularidad cosa que se hizo antes de en octubre o septiembre antes de la elección hace cuatro años atrás por lo tanto por eso que también es muy baja porque la pregunta es una pregunta abierta es una pregunta respecto de quién a usted le gustaría por lo tanto ahí puede entrar cualquier personaje de hecho hay algunos ¿quién cree? ¿quién cree? son las dos preguntas pero la del 13-11 no es pregunta cerrada no es pregunta cerrada esta es la papeleta ¿por quién va a votar? de hecho aparece Daniel Jau marcando en esa encuesta y Pamela Giles exactamente y ninguno de los dos son candidatos pero yo creo que hay dos cosas interesantes de poder sacar de la encuesta que hoy día hay dos candidatos que son los que están posicionados para competir en segunda vuelta ese es el primer dato y desde la candidatura de Sebastián Sichel nosotros estamos muy contentos con que sea el candidato con mejor aprobación y con menor rechazo de hecho el único que tiene más aprobación que rechazo que ese sí es un dato que es relevante frente a una segunda vuelta ahora los tres primeros candidatos tienen un rechazo bastante parecido Jasna Proboste tiene más rechazo eso sí que los otros dos Marcelo Mera aprovecho de pasarle la pelota ¿se consolidan esos dos candidatos? yo creo que está bastante abierto pero uno tiene que ocuparse no estar liderando sino por qué dos tercios de la gente no tiene opinión y por qué no hemos sido capaces de poder encantarlos para que voten porque al fin y al cabo alguien va a salir electo pero lo que no nos podemos dar como lujo como país es que tengamos una baja convocatoria en la presidencial porque eso es la receta de lo que estamos viendo en Argentina que a la vuelta a la esquina grandes promesas grandes decepciones y gente que quiere cambio entonces yo creo que es súper importante que todos seamos capaces de poder convocar para que haya una elección que realmente se centre en las ideas también porque en cierta forma también la contingencia nos ha impedido poder discutir justamente qué es lo que proponen cada uno de estos candidatos y estamos muchas veces siempre respondiendo a la misma pregunta bueno a estas alturas para poner el dato que tú das en contexto ¿cierto? a estas alturas el año 2017 en esta misma encuesta CEP había el 35% todavía no sabía o no responde no tenía candidato hoy día estamos con el 65% si es que sumamos estos candidatos que aparecen y que no están en la papeles hay un tema técnico ahí ojo lo vi la otra vez también en redes sociales estaba circulando que hace cuatro años atrás en el cuestionario la primera pregunta que hacían era pregunta cerrada antes que cualquier otra cosa en la encuesta entonces la primera pregunta determinaba lo siguiente por lo tanto si en la primera pregunta te dan las siete alternativas y luego a la mitad del cuestionario te preguntan ¿quién le gustaría que fuese usted presidente? la pregunta está condicionada cualquier sociólogo o socióloga que uno encuentre va a poder decir esta pregunta está de alguna manera estás comparando peras con manzanas es verdad pero por lo tanto el número de personas indecisas está muy determinado por esa primera pregunta cerrada pero Nicolás Izaguirre con la experiencia hoy día a estas alturas también en la candidatura anterior ya había por lo menos un candidato que estaba un poquito más arriba que el resto pero hoy día estamos como Perú enfrentando la candidatura con estos bajos porcentajes de todos los candidatos ¿no? bueno yo creo que te han argumentado con persuasión desde ambos lados del espectro el que esta encuesta no es comparable con otra simplemente porque es obvio que si te preguntan ¿quién le gustaría una pregunta con lista abierta y que puede ser hasta superman? no es lo mismo que una pregunta con lista cerrada y por tanto no es comparable ahora yo creo que en general el problema es que no nos estamos escuchando yo que estoy un poquito más distanciado porque el mundo digamos del socialismo democrático perdió en esta pasada y no obstante nosotros apoyamos obviamente ¿por qué tan distante no están con todo detrás de Yana Proboste? por supuesto que estamos con todo ya lo he dicho varias veces en este programa pero nuestra primera opción digamos nosotros no estamos yo por lo menos no estoy en el corazón de la cita Marcelo pero yo no entonces mira un poquito de atrás y creo que cada uno saca las conclusiones que quiere sacar y yo creo que los temas de fondo nos están discutiendo entonces yo creo que había como una especie de prelibreto tal como el libreto del presidente de la república respecto a la libertad de educación que eso los gringos le llaman jump the gun o sea parece que habló antes que le correspondiera hablar le tenían el libreto y lo tiró en el momento inapropiado me quedo en tu vuelta lo que dijiste el socialismo democrático no está en el corazón pero está con el corazón en la candidatura de Yana Proboste por supuesto yo estoy simplemente diciendo que yo estuve muy jugado por la candidatura Paula Narváez sin duda alguna lo dije desde el primer día acá nosotros apoyamos a Paula Proboste pero sin duda alguna no estoy en la primera línea de la campaña ¿ustedes sienten que hace falta que parte del socialismo democrático esté más involucrado? de hecho nosotros tenemos reunión en el Partido Socialista constantemente estamos reunidos con la gente del Partido Socialista no hay ninguna duda de que hoy día sentimos el apoyo de la centro izquierda amplia pero más allá de los militantes también lo que nos importa es que la gente independiente que es la mayoría salga a votar y gran parte de nuestro comando también tiene mucho independiente y ustedes están yo estaba diciendo otra cosa y tú me llevaste por otro lado bueno pero es que hay que conducir esto porque si no estaríamos pintados lo que iba a decir tú me llevaste para los lados con lo de Jamp pero si no estaríamos pintados Isabel Isabel ¿ustedes están suficientemente involucrados con la candidatura de Sebastián Sitchell o hay algunos en la UDI que están mirando un poco más allá de Sitchell yo oye primero quiero más hacia la derecha primero un punto cortito respecto de la CEP además de las elecciones presidenciales y de los números y tienen razón lo que están planteando ellos que son encuestas no comparables yo creo que hay un tema muy de fondo y muy importante que ha caracterizado esa serie además desde que existe que es ¿qué tipo de ciudadanía nos está mostrando? ¿qué quieren los chilenos? y yo quiero destacar lo que muestra la encuesta CEP en ese sentido que es una ciudadanía moderada que quiere cambios pero los quiere en paz social que rechaza la violencia que valora el diálogo que exige acuerdos y creo que eso sí es muy importante y yo siento que la candidatura de Sebastián Sitchell que es mi candidato presidencial sí tiene una sintonía muy importante con esa otra parte de la encuesta que muestra las exigencias del mapa social hoy día del país y sí nos sentimos involucrados en la campaña de Sebastián Sitchell tú conoces como has estado en la mesa de la UDI yo formo parte sí, vicepresidenta pero sientes que la UDI y sus militantes están comprometidos con el corazón usando el mismo término que le pregunté a Nicolás con esa candidatura y después te pregunto a ti ¿ustedes sienten que en la UDI están puestos con todo detrás de ustedes? primero tú estuvo Pedro Brown con nosotros en la comisión política tuvimos una reunión muy importante el lunes pasado muy interesante yo creo que cada día más militantes y dirigentes de la UDI se sienten no solamente involucrados en la campaña sino comprometidos con Sebastián Sitchell creo que a partir de esta semana cuando empiece la campaña eso se va a notar con mucha más fuerza ahora es bien importante una cosa Matías y yo quiero plantearlo Sebastián Sitchell tiene un ¿cuál es el sello? Sitchell es un independiente ¿verdad? es un independiente que viene desde el centro político y yo creo que sería un error que los partidos políticos ahogáramos esa independencia ¿cómo lo ves Pedro Brown? no muy bien sobre todo con la UDI ¿no muy bien o no coma? no coma muy bien ¿y por qué no lo ves muy bien? voy a estar con ellos que te agarran de cualquier la importancia de las comas a mí me preguntaron qué opinaban y terminé hablando de cardiología ¿dónde tenía el corazón? voy a hablar de la relación con la UDI de cardiología muy bien yo la relación con la UDI que está muy bien la UDI es un partido que es muy disciplinado que trabaja muy comprometido cuando siente que el candidato los convoca y es lo que está pasando no solamente con la UDI sino con todos los partidos de Chile Podemos Más y lo que dice la Isabel es muy cierto aquí se necesitan a los partidos pero también al mundo independiente para poder construir un proyecto de mayoría no basta con los partidos políticos y eso es lo que hoy día nosotros estamos trabajando y creo que vamos por buen camino así que estamos muy contentos con el apoyo de los partidos pero también con el espacio que se ha podido generar para el mundo independiente en esta candidatura ¿estarán los votos para rechazar el cuarto retiro de fondos de pensiones? eso a la vuelta de la pausa aquí en Estado Nacional estamos de vuelta aquí en Estado Nacional faltan 19 minutos para las 12 de la noche habíamos dejado una pregunta planteada pero Marcelo Mena antes que cualquier cosa Yanna Proboste la candidata dijo que ella o dio una explicación de por qué no despegaba le preguntaron en la encuesta a propósito de la encuesta y ella le echó la culpa a los medios patriarcales que por ser mujer la hacían aparecer menos que estos dos candidatos ¿se equivocó la candidata Proboste usted comparte? ella lo sintió así yo creo que tiene todo el derecho de opinar como lo siente porque en la práctica es verdad que por mucho tiempo se ha centrado la discusión en las polémicas hemos dejado atrás la idea y por tanto ¿no será que ella no se define en las materias y por eso es menos protagonista como por ejemplo en el cuarto retiro ya que vamos a entrar a ese tema? yo creo que el cuarto retiro lo hemos discutido otras veces para entrar a precisar primero que todo porque la otra vez me dijo un tío hoy estás defendiendo la AFP al contrario hoy día hay dos candidatos que tienen el fin de la AFP sobre la papeleta que es Gabriel Boric y Ana Proboste no hay otra digamos propuesta con respecto a eso dicho eso también ella ha dicho que reconoce que es una mala política y no es una herramienta universal para los problemas que tenemos hoy día hay cuatro millones de personas que no tienen ahorros previsionales pero reconozcamos que una y otra vez la senadora evita pronunciarse sobre este proyecto en concreto eso no puede estar afectando o sea yo creo que ella va a seguir hasta que llegue a su escritorio porque las cosas pueden cambiar y también porque en la práctica nadie ha puesto sobre la mesa que se hace con las personas que no tienen ayuda suficiente con el IFE y que necesitan financiamiento ahorra entonces en la práctica hablemos de cómo solucionamos el problema en vez de culpar a alguien de algo que no es su responsabilidad porque en la práctica los problemas económicos que sufre la gente que no tiene acceso al IFE y los que tienen ahorro habrá que encontrar una forma de poder solucionarlo desde el punto de vista político Isabel Plá el ministro Osa se adelanta el decir que tiene los votos ya para rechazar este cuarto retiro no lo sé yo entiendo que por lo menos en Chile Vamos hay un amplio rechazo al cuarto retiro creo que es muy importante que el gobierno marque el punto lo marque primero de cara al país y explique como lo ha explicado y lo he visto explicándolo hoy en conclaridad que es una votar a favor de esto es una medida irresponsable y populista porque ninguna de las razones que pudo haber tenido sentido en el primer incluso en el segundo retiro está vigente hoy día hay un IFE que le llega a 15 millones de chilenos es cierto que hay todavía un porcentaje interesante de personas que tiene dificultades que no ha podido recuperar lo que perdió el año pasado pero aún así no se justifica un cuarto retiro entonces me parece irresponsable y además populista respecto del patriarcado del patriarcado yo Marcelo estuve pensando hoy día que en el 2013 se podría haber acusado un patriarcado porque toda la discusión estaba centrada en Michelle Bachelet y en Edelie Matei que eran las dos candidatas habían otros candidatos ¿verdad? nadie acusó un patriarcado entonces a mí no me gusta cuando le echamos el guante a los argumentos que tienen que ver con el machismo cuando estamos en realidad planteando otros temas nadie dijo que había un patriarcado en el 2013 cuando las únicas dos candidatas que concentraban la discusión pública y que finalmente se enfrentaron en segunda vuelta eran mujeres lo que es una cosa interesante también para nuestro país pero bueno para destacar que gracias a que hoy día hay un IFE universal es posible que Seastra Enfichel pueda tener la posición de oponerse al cuarto retiro porque la razón de ser de este IFE es justamente para que la gente no tuviera que pagar con su propio ahorro lo que es esta pandemia bueno reafirmando entonces lo que estamos planteando y el candidato Gabriel Boric insiste entonces en las indicaciones ¿cierto? esa va a ser la opción de ustedes así es ya pero ¿qué pasa si no están los votos para las indicaciones? de hecho el Frente Regionalista Verde Social se bajó del acuerdo de la prueba de dignidad nosotros en la prueba de dignidad y a partir también de una de una reflexión que tuvimos internamente tomamos la definición de presentar algunas indicaciones en este caso para mitigar algunos de los efectos nocivos que podría traer el retiro nosotros entendemos que es una votación que como prueba de dignidad vamos a votar a favor ¿no? pero también vamos a introducir indicaciones que esperamos que sean aprobadas en la comisión y si no se aprueban esas indicaciones igual votar a favor vamos a insistir en el Senado si es necesario vamos a insistir en el Senado si es necesario con esas indicaciones porque creemos que mejora el proyecto y si es que hay alguien que cree que lo empeora bueno que lo diga yo creo que al menos que mejora el proyecto porque lo que hace para que la gente lo tenga claro para las personas que tienen un ingreso promedio anual es decir durante todo el año 2021 que supere los 2 millones y medio líquido mensual es decir sueldos que van por sobre los 3 millones de pesos brutos que esos sueldos y además quieran hacer uso del retiro personas que tienen más de 3 millones de pesos como salario bruto al mes durante todo el año 2021 y que quieran hacer uso de ese retiro van a tener dos condiciones la primera un tope de 100 UF en vez de 150 UF para disminuir la cantidad de plata que puedan sacar esas personas y en segundo lugar que ese retiro que se hace va a sumarse a todo el resto de los ingresos que se calculan en el global complementario cuando la gente en abril tiene que hacer su declaración de impuesto son cosas bastante simples pero que a la persona que está en una posición de más alto ingreso y de hecho mientras más altos ingresos estás más desincentivos generas para sacarlo entonces el 95% de las personas en Chile no van a tener absolutamente ninguna condición respecto al cuarto retiro y solamente ese 5% de más alto ingreso va a tener porque algunos socios de coalición de ustedes dicen que todo eso que tú planteas que es razonable desde el punto de vista técnico le llaman letra chica eso es la verdad a gente del partido comunista por ejemplo dicen que esas propuestas con el PC se arregló inmediatamente y esto ya tenemos un consenso respecto a este tema ya lo hemos resuelto pero me llamó mucho la atención ¿los van a apoyar? o sea presentamos juntos las indicaciones juntos lo que me llamó mucho la atención fue de algunos parlamentarios y parlamentarias de nuevo pacto social de lo que fue en su momento la concertación que llamaron letra chica estas cosas y la verdad yo no sé por qué no sé si habían otro tipo de indicaciones que se habrán manifestado pero nosotros siempre dijimos a los tramos de más altos ingresos para que no tuviera efectos tan nocivos en materia de desigualdad y sabemos que es algo mitigatorio tampoco es que vaya a ser el gran cambio con estas indicaciones pero sí introduce al menos la dirección de un desincentivo para los sectores que más altos ingresos tienen ¿mitiga algo esta política pública que tú mismo has señalado que no te gusta y que es mala? estas indicaciones me cuido lo que dijo para que no me lleve a oncología ahora tú tranquilo a ver quiero decir desde el punto de vista digamos de la ciencia económica dos cosas que son claras uno no podemos decir que la indicación que está planteando Giorgio no es una indicación importante y le voy a explicar a la gente cuando tú pones tu plata ya sea con APB o ya sea con cotizaciones ordinarias a ti te lo descuentan de impuestos o sea son ingresos que tuviste que nunca pagaron impuestos y cuando te pensionas tú vas a pagar impuestos entonces permitir un retiro ahora cuando no pagaste impuestos antes y no vas a pagar impuestos después es un subsidio a la persona con más dinero sin duda alguna y en ese sentido yo apoyo completamente esta indicación de Gabriel Boric segundo ¿haría que cambiara la balanza de tu voto eventualmente si fueras parlamentario? segundo para que me entiendan esta indicación como una forma de evitar el potencial impacto inflacionario no sirve no sirve no sirve porque lo que tú estás haciendo es evitar que la persona que ahorra en el fondo y que ahora lo va a ahorrar libre de impuesto en un fondo mutuo haga esa transferencia pero no se lo va a gastar y lo que impacta en la inflación es si se lo gasta o no ¿me explico? desde el punto de vista del problema inflacionario no ayuda desde el punto de vista de la justicia tributaria sí Pedro Brown ustedes insisten en de alguna manera castigar o que se castiguen a los parlamentarios que están votando y que han dicho oficialmente de renovación nacional en concreto que van a votar a favor del cuarto retiro hoy día hay una acusación directa de Mario Desbordes al presidente del partido de renovación nacional ¿cierto? a Francisco Chaguande que están bajando con la firma de todos los partidos la candidatura de Jorge Durán porque anunció que votaba a favor del cuarto retiro si fuera esa la razón desconozco esto ya es un tema interno de los partidos pero si esa fuera la razón habrían otros parlamentarios que lo habrían bajado antes pero ustedes no pidieron que los bajaran no nosotros no metemos en la interna de los partidos esos problemas que tienen que resolver ellos en su propia institucionalidad yo creo que eso es parte de la dinámica de los partidos políticos y aquí lo único que se ha hecho es fijar una posición y mantenerla con coherencia nada más el resto de cómo se vota en el congreso es decisión de cada parlamentario que libremente verá cómo lo hace pero aquí lo único que nosotros si tenemos claro es que los cuatro partidos de Chile Podemos Más están absolutamente alineados con la postura de la candidatura de Sebastián Sichel y que más del 90% de los parlamentarios también lo está que no tenemos que cambiar de posición no tenemos que buscar acomodos no tenemos que decir vamos a revisar el proyecto más adelante cuando llegue para no fijar posición debido a que hay una cosa que es evidente que ¿qué cosa? los parlamentarios del resto de las candidaturas no apoyan la posición de su candidato presidencial pero también hay candidatos de los partidos de acabo de decir que el 90% de nuestros parlamentarios o más del 90% de nuestros parlamentarios Gabriel Boric fijó una posición en un debate dijo estoy en contra de esta política pública ha ido variando su posición porque lo dijo Diego Pardó lo dijo en una entrevista tuvimos que cambiar de posición producto que nuestros parlamentarios no nos apoyan y la candidatura ya en aproboste ha fijado una posición tibia a través de Marcelo en una entrevista también diciendo que estaba en contra del cuarto retiro pero vemos ahí en las gráficas que nos muestran permanentemente a los parlamentarios diciendo que cuarto retiro va sí o sí hay una contradicción que es absoluta hay varios senadores pero hay varios senadores en el senado sí ya en el senado está Carolina Goiz está Carlos Montes está Insulsa son varios los que dijeron que iban a votar en contra yo creo que son formas distintas quizás de ver el liderazgo porque una cosa es negar la realidad de lo que te está ocurriendo y en este caso tratar de ponerle bozal a los parlamentarios y tratar de controlarlo creo que ha mostrado ser una mala una mala estrategia y mi impresión es que a medida que se va acercando la votación la pizarrita con las personas que tienen ahí cuánto se va moviendo de un lado a otro va a ir variando esa es mi impresión o sea se equivoca o sea no yo creo que yo creo que del oficialismo van a terminar votando más personas de las que el oficialismo cree van a terminar votando a favor y lo que va a suceder es que se van a ver enfrentados a votar indicaciones como las que nosotros hemos propuesto y la pregunta es ¿van a votarlas a favor o van a votarlas en contra? y yo esperaría que toda persona que ha dicho que esto podría tener impacto en desigualdad y estoy de acuerdo con el que en términos inflacionarios no mitiga tanto como quizás a uno le gustaría pero si en materia de desigualdad creemos que es una señal importante y en ese sentido yo no sé yo no sé la verdad cómo lo irán a votar el resto de los parlamentarios y si van a ser coherentes con esto de mitigar mitigar los efectos de desigualdad un segundo el problema es que tenemos hoy día Sebastián Sichel siguiendo el mismo camino Sebastián Piñera que no tiene orden de sus parlamentarios y al fin y al cabo eso significa un desgobierno ya lo conocemos el primero que nos dice no lo apoya ninguno en la cámara pausa ya estamos de vuelta con la última parte del programa vamos a ir solamente al despido no Francisco Vidal calma estamos de vuelta en los minutos segundos finales de Estado Nacional vamos a darle 30 segundos a cada uno pero voy a partir por aquí George Jackson voy a ir con una pregunta directa ¿pregunta o los 30 segundos? no, no, no vamos a estar tienes que usar los 30 segundos para responder mi pregunta comenzamos el programa con la entrevista al diputado Jaime Mulet y su situación lo van a formalizar el 16 de noviembre y él planteó la posibilidad incluso de renunciar a su candidatura él va en el bloque de aprobó dignidad ¿ustedes creen que debiera renunciar bajar su candidatura a la reelección? a ver, él así me lo comunicó de que él iba a declinar su candidatura además de renunciar al cargo de presidente de su partido lo que me parece que es un gesto muy distinto al que uno ve en general en las otras coaliciones uno ve al mismo candidato Sebastián Sichel en una foto con Iván Boreira después de haber sido incluso condenado y esto es un caso bastante distinto me parece que habla mejor al menos de que incluso antes de cualquier tipo de entrar en tribunales él haya renunciado a la candidatura precisamente porque no quiere que eso manche la candidatura y de esa manera como él lo dijo de manera explícita que no perjudique a la candidatura me parece a mí al menos y que obviamente la justicia tenga que determinar si es culpable va a ser culpable y ustedes van a aceptar que baje esa candidatura o sea por supuesto si es su voluntad no podemos ir en contra de eso y me parece que es un gesto la verdad yo no lo había visto antes así que me parece algo bastante inédito y como me preguntaron algo en los últimos 30 segundos a mí hay algo que me preocupa la verdad que no es algo particularmente bueno desde mi punto de vista pero en las últimas encuestas hubo una el mismo día la CEP que es la Pulso Ciudadano que dejó al candidato de extrema derecha a José Antonio Kast ya con posibilidad de pasar la segunda vuelta lo cual a mí tengo que reconocer me levanta muchas preocupaciones de lo que podría llegar a pasar con candidaturas como esa que empiecen a tomar tanto vuelo así que yo al menos creo que eso sería bastante dañino para nuestra un medio minuto final Isabel yo medio minuto a propósito de la discusión del cuarto retiro a propósito también verdad de la violación a la constitución en la convención esta semana creo que tiene creo que es muy importante y tiene que ver con la distancia que tienen los chilenos de la política y el desafío que tienen los candidatos presidenciales si queremos encantar a esa gente que no está participando es que la política vuelva a ser un espacio de responsabilidad en donde los liderazgos verdad diputados senadores gobierno en fin miren a la ciudadanía y sean capaces también de decir lo que es bueno y lo que es malo aunque sea impopular Marcelo Mena sus 30 segundos estamos viviendo en un corto plazismo que es preocupante porque estamos preocupados de gastar niveles de consumo que no hemos visto hace mucho tiempo y hoy día estamos en una crisis climática 2,7 grados es lo que proyecta el IPCC de calentamiento solamente si la gente cumple lo que prometió ese es un clima invivible y eso va a causar que Chile pierda un cuarto de su crecimiento económico al 2050 de eso que nos vamos a estar hablando no necesariamente el cuarto retiro ahora el cuarto retiro no ayuda a eso no ayuda para nada al contrario al gasto al gasto porque el consumo contribuye no hay autos para comprar incluso me decía un señor que quería Pedro Brown ojalá las candidaturas presidenciales con mucha coherencia vuelvan a poner a las personas en el centro yo creo que eso es clave y en vez de estar discutiendo este cuarto retiro estuviéramos discutiendo de verdad la reforma a las pensiones que lleva 5 años en el Congreso y lo que es muy importante que las personas elijan efectivamente porque blanco negro esto no que la gente pueda elegir cuál es su sistema que más le acomoda no vamos a ser nosotros los que lo determinemos y eso lo que es muy importante también y creo que es relevante en este momento que vivimos es que los chilenos nos están diciendo que quieren reformas pero las quieren en paz en orden en democracia y con libertad y por lo tanto mucha tranquilidad que eso no es lo que nos propone ni el candidato de republicanos que nos dice un estatus quo total ni tampoco el candidato del partido comunista que nos dice que es refundar el país era la parte de los spots comerciales yo no voy a hacer un spot comercial voy a decir mire aquí hubo tres retiros porque estamos discutiendo el cuarto en que el presidente de la república se oponía completamente no obstante la gente de su coalición votó a favor ahora usted estaba mucho diciendo que Gabriel Boric eventualmente había cambiado de posición o que Yarna no era clara y otros decían bueno que los diputados no estaban ¿a ti parece que Yarna fue clara? está bien es que ese no es mi punto mi punto es pero es que déjeme decir el punto porque si no algo está pasando porque yo creo que el problema de los retiros es mucho más grave que los retiros desde el momento en que la mayoría parlamentaria se dio cuenta que podía hacer lo que quisiera le gustara o no le gustara al gobierno hemos llegado a otra situación que se va a prolongar para el próximo gobierno nuestro régimen político está mal diseñado tú no puedes tener parlamentarios elegidos individualmente que responden a sus propios votantes y que no tienen línea ni de apoyo al gobierno o que no son establecidos por los partidos eso no funciona en ninguna parte del mundo y es bueno que lo comencemos a discutir de una vez por todas en vez de darle vuelta y vuelta al cuarto retiro Nicolás Eiseguirre Marcelo Mena Isabel Pla Pedro Brown George Jackson muchas gracias por estar con nosotros en esta noche de Fiestas Patrias cerrando las Fiestas Patrias que tengan una muy buena semana Cone muchísimas gracias faltó el terremoto por aquí hasta la próxima semana ahora viene el terremoto chau que tengan buena semana gracias que fome tú sabes que no chau 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 ¡Gracias!